El centro está muy grosso, ¿verdad? ¿Ya todo está limpio? ¿Le digo por qué o se sabe por qué? No, ¿por qué? Aquí pongo las bachas de marihuana. Para algunos esto es basura, fieltros viejos. Para nosotros es historia y nuestro oficio es darle vida. ¿Quieres saber cómo se arregla? Pues bienvenido a Enchulame la Tejana. Nosotros sabemos lo importante que es para ti tu Tejana. Por eso la restauramos y revivimos. Y contaremos esa historia sombrero por sombrero. Así que bienvenido a Enchulame la Tejana. Como saben nosotros nos dedicamos al servicio de arreglo también de Tejanas. Y caen de todo tipo de sombreros. Desde seminuevos, que nada más hay que darles una planchada. Hasta sombreros que no conocíamos en físico. Sabemos que en el catálogo de Stetson hay un montón de modelos. Pero yo no conocía el estilo Veracruz que viene con esta toquilla que está padrísima. Y también nos llegan de todos maltratados y demasiado maltratados. El chiste es que veas que todas tienen posibilidad de arreglo y que no sigas para que veas cómo hacerlo. Miren, vean cómo al cliente a lo mejor no le quedaba y se le hizo fácil cortarlo para que tuviera algún ajuste que a él le conviniera. Pero bueno, después seguro que la usó seguido como por 5 años sin quitársela. Porque nada más para que llegue a este nivel de sucio, no cualquiera. El reto con esa Tejana es dejarla en perfectas condiciones. Que el cliente, ahora sí, que sienta la diferencia. Y que pueda animarse a estarle dando constante mantenimiento aunque sea 2 o 3 meses. Mínimo. Es importante tener una buena técnica de lavado para poder llegar a todos los espacios del fieltro del sombrero. Es importante que el fieltro no se maltrate. Vean cómo rapidísimo se ensucio todo. Miren, súper, súper sucio que está el sombrero. Es importante también limpiar el tapilete, quitarle toda la grasa. Hay diferentes formas de limpiar el tapilete, así sea de piel o sea de vinil. Esta Tejana llegó muy maltratada y le cortaron el tapilete. Aquí yo tengo una duda, si la gente supiera que se pueden ajustar y se pueden estirar los tapiletes, a lo mejor nos hubiéramos evitado que lo hubieran cortado. Pero yo sé, la idea de este video es que la gente sepa que hay muchas posibilidades de arreglo y de ajustes sin necesidad que los intervengan directamente y los arrollen. Siempre hay que cuidar mucho, limpiar las orillas del tapilete para que todos los residuos de sudor se vayan. Además es sencillo, sugeriría que no dejen pasar tanto tiempo entre un arreglo y otro porque miren, por ejemplo, este tipo de estas quebraduras que pasan por estarlas doblando constantemente se pueden evitar mandándola arreglar a veces, de vez en cuando para que te la planchen ya la forma que tú quieres y no tronarlos. De tanto agarrar el sombrero se ensucia aquí. Esta es la grasa de las manos a la hora que se lo quitan y se lo ponen o de haberlo dejado rozando así en algún lugar. A veces las superficies donde lo dejamos así para reposar no están limpias y pues se manchan en esta costilla de la parte de la copa. Así que ya sabes, si tú tienes alguna tejana por ahí maltratada, arrombada en el clóset, en algún lugar así donde crees que ya no hay posibilidades de arreglo, pues igual no la puedes mandar. Aquí enchúlanos la tejana y nosotros nos encargamos de que quede otra vez nuevecita. A lo mejor tienes la de tu papá o la de tu abuelo y tiene un valor sentimental. No la tires, no la arrumbes. Esta tejana tiene posibilidades de que quede otra vez bien. Si como ahorita, se supone que está diseñado este para que la vemos, pero lo hacen que sea un basurero, pues está como raro, ¿no? Uno hace porque tenga mejores espacios, pero cuando no lo limpian ustedes y ni dan constante mantenimiento, pues ustedes generan ese basurero, están trabajando sobre un basurero. No debería haber nada aquí, es más, ni siquiera esta horma, no sé por qué está aquí. Ok, el sombrero ya secó. Ahora viene otro proceso. Ya sin toquilla y sin tafilete, el sombrero muestra algunas manchas que todavía se pueden trabajar y se le van a quitar, pero de otra forma. Es importante que vean que la parte de enfrente está fracturada de tanto agarrarla, pero lo que vamos a hacer es que vamos a voltear el frente en este lado que no está maltratado para que esta fractura no se nos siga. Cuando el tafilete está en buenas condiciones lo podemos hacer en máquina, pero cuando ya está maltratado, cuando la ballena ya de plano se desvaneció, se desgastó, no hay de otra más que hacerlo a mano. Así que, a la vez. Forma, manforo. La verdad, sombreros feos como estos he arreglado miles, tengo 36 años haciéndolo. El detalle está en hacerlo sin que se le note en todas las modificaciones que se le hacen y que siempre quede perfecto para el clima. Ahorita es importante dejar secar. Bien, ahora les presumo cómo quedó el sombrero que venía bien maltratado. Como pueden ver, la mayoría de las manchas ya quedaron. Estas de plano sí se agarraron bastante bien del sombrero. Aún así, quedó yo creo que un 90% bien arreglado. Podemos apreciar la misma toquilla y como pueden ver, era el sombrero que venía con el tafilete así abierto. Pero ahora sí, por dentro y por fuera ya quedó. Ahora a ver qué dice el cliente. Quedó humano, a como venía. Yo aquí por dentro, está muy grosso, ¿verdad? ¿Ya todo está limpio? Le digo por qué, o si sabe por qué. No, ¿por qué? Aquí pongo las bachas de marihuana. Ok. Todos los cigarros, todos los sombreros que traigo aquí, así están muy grosos. De aquí, pues, es que... No, 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 no. Tengo que tirarla y yo aquí la guardo para atrás. Ok, está bien. Ahí. Trajo un hijo al otro lado, por eso lo arreglo, mano. Y ya mi hijo, ya murió. Bien. Y no, diga, no me acuerdo. Pero tengo tarjetas allá de cuando empecé a venir. Siente, ¿se llevó una buena imagen por acá? No. Demi, los meses es el que me voy a poner. Voy a ir a alzar. Esto se trata de la historia que hay detrás de cada sombrero De esas aventuras que tuviste con tu tejana Así que compártelo con nosotros Y quédate en este programa de Enchulame la Tejana